¡Aquí está! ¡Vamos a la cancha de Racing! Empate Racing con Boca ayer ¡Qué hinchada tiene Boca y qué hinchada tiene Racing! Capa y Bianchi se saludan Voy a Avellaneda, soy Adrián Corol para el empate de Boca y la Academia en un gol Capa a Elizondo no para de putear La 12 a la torre se lo quiere empomar Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Los goles de Palermo no quisieron venir La lista hubo la guita, dentro de la valija sorprendimos a Macaya con las manos en la masa Uno a uno, terminado Con el frío y con la lluvia mis pelotas se mojaron ¡Marcelo, comienza este partido! ¡Esto es Boca, Racing! Se juega Boca a la punta de la apertura, un partido espectacular ¡Usted no va a venir acá! ¡¿Dónde?! ¡En el show de video! ¡Mancho! La torre y Boca, Racing de Boca Ramón Mi viejo está buscando a este, si quiere le damos laburo Ramón, fecha 12, fecha 13 no hay, en la 12 se acaba tu carrera futbolística ¿Y Diego? Diego igual te sigo queriendo porque sos de Boca y yo te sigo queriendo igual, porque sos de Boca igual A los hinchas de Racing le digo que hay que tener fe, que vamos a ganar, que vamos a andar bien Y la link que pague, le da cien taluca a él, que no joda más a Racing La torre, sos un fracasado, hoy nos haces un gol, nos haces un gol y te vas a enterrar solo A Boca no vengas nunca más, la torre, fracasado la torre Formación del primer equipo de la policía Blasuta, Matute, la Sargento Vega, el Jefe O'Hara, Comisionado Fierro, Botonazo, Afirmativo, Documentos por favor Gabi, Fofó y Vinico ¿Cómo va? Sufriendo poco, me caí mucho, estoy sufriendo mucho, es el entretiempo Yo te traje algo de regalo, que es la etapa de un gráfico cuando Racing salió campeón Mirá, Racing campeón, ahí está cabiendo el 1810 Saavedra lo recibió, le hicieron todo La primera junta, bueno, se ve bien, para, mostrémoslo Ahí está, la etapa del gráfico, Racing campeón 1810 Es emocionante Totalmente ¿El campeonato de 1810 también lo ganamos? Lo ganaron Marcelo, en este bandetín trajimos las 200 lucas, 200.000 mangos que va a pagar Racing para que hoy juegue la torre que destaca la taca por juego Se lo va a dar a Larín, al amigo Larín, que es el que tiene que garpar Larín La 200 lucas te traje, te la paso Vas a hacer algo a Daniel Vas a hacer el maletín Ojo que hay guita, ojo que hay guita Se quedaron con las 200 lucas Ahí está el maletín, fumando la mano Resuelto el problema de las dos gambas Vamos a ver si nos quedamos con el Diego El primer gol de Rua Rena Salió mal la defensa de Racing cuando la Upsay 1 a 0 se ponía boquista El festejo de los muchachos de Boca Y el gol de Claudio Húmeda para el empate Buen jugador Húmeda Terminó el partido, el clásico, la fecha Marcelo Boca y Racing 1 a 1 Boca sigue la punta y vamos a hablar ya con los protagonistas Esta tarjeta es para vos, dice El gol que hiciste esta tarde para la historia ya queda Tuviste un culo más grande que el pueblo de Avellaneda Creo que el culo por ahí lo tuvo Boca Y que el partido lo podríamos haber ganado nosotros Pero el resultado es bastante justo Ángel, para video match le voy a entregar una tarjeta Dice, empatar no ha sido fácil pero empataron al fin ¿Puso pues para el empate 200 lucas la link? Bueno, la tarjeta es suya Marcelo terminó este partido entre Boca y Racing Aquí en Avellaneda Me cae de frío, llovió por todos lados 1 a 1, Boca sigue la punta Con la cámara de Pupito La producción de Gerardo, Tortas Fritas por Gaira Yo soy Adrián Corona Y el día de mi cumpleaños ¿Para dónde? Uy, tirado Para el show de video, match Feliz cumpleaños